Esta misma semana El año empezó con un decreto del presidente Luis Abinader, el decreto 01 de este 2024, regulando la publicidad estatal para esta campaña electoral. Así es, es algo sin precedentes. Prohíbe el uso electoral de la publicidad del Estado. Prohíbe de manera específica también usar la imagen, la voz o cualquier otra referencia que identifique a cualquier funcionario público. Y también prohibido usar esa inversión pública en publicidad en apoyo a partidos, a candidatos y todo ese tipo de cosas. No se puede hacer campaña. Lo que se supone que siempre debe ser como se debe manejar una campaña mientras está el gobierno en funciones y está aspirando a repetir que no se deben utilizar los recursos públicos, pero sabemos que eso es lo que siempre se ha violado. Bueno, eso lo apreciamos nosotros aquí porque ya nos habíamos quejado en este programa de la demasiada propaganda oficial que había. Sí, evidentemente. Ahora vamos a ver si se cumplen estas disposiciones que están contenidas en el decreto. Lo presentó el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, en un acto en el Palacio Nacional. Y vamos a escuchar algo de lo que dijo. Las disposiciones del decreto que será firmado en un momento son de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones públicas dependientes del Poder Ejecutivo. La publicidad oficial será únicamente la utilizada para cumplir con los objetivos operativos y estratégicos y estratégicos de las instituciones, así como para facilitar el acceso oportuno y eficiente a la información de los interesados. Esta tendrá que ser siempre veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la ciudadanía. Solo se podrán promover y contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan algunos de los objetivos definidos en el propio decreto. Entre ellos, promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales, informar a los ciudadanos y ciudadanas de sus derechos y obligaciones legales de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas, de las condiciones de acceso u uso de los espacios y servicios públicos o informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos administrativos o consultas populares. Y el presidente Abinader dice que eso es un sacrificio político. Y yo sé que es extraño, es raro, porque es una camisa de fuerza que nos ponemos nosotros en un año electoral. Pero ese es un año electoral por eso diferente, por eso hemos mandado muchos mensajes de que aquí hay que respetar los recursos del gobierno y que no deben utilizarse con fines electorales. Y entrando en temas electorales, todavía no se ha proclamado la candidatura de senador para el Distrito Nacional del PRM. Todas las voces dicen que será Guillermo Moreno, pero eso no ha sido oficializado aún. Y aunque hubo declaraciones esta semana de un dirigente de Alianza País, luego lo desautorizaron para hablar como vocero de esa entidad. Y todavía estamos en veremos de cuándo será que se hará ya oficial, pública, esa candidatura. Así es. Bueno, hay que decir que Eddie Olivares, el vicepresidente del PRM, se refirió a ese tema con estas palabras. En estos primeros días del año, estamos hablando de la próxima semana, estará definido oficialmente, anunciado oficialmente, el candidato del partido a la senaduría del Distrito Nacional. Esta misma semana. En este tipo de acuerdos, siempre es difícil para la militancia del partido grande asimilar que venga alguien de otro partido a asumir una candidatura importante. Pero eso es una jugada que parece ser de abinader por algún motivo que algunos han olido, que es para enfrentar a los voceros de la oposición en el Senado. Y lo que indica es que ellos tienen mucha confianza en que tienen ganado el Distrito Nacional, porque si no, no se arriesgarían, ¿verdad? Bueno, yo lo que no sé es qué tan fácil sea para Guillermo Moreno repuntar todo el tiempo perdido, porque es que él tiene mucho tiempo fuera de la política, fuera de la palestra, aunque él es el presidente de un partido, pero hace mucho que uno no lo escucha haciendo pronunciamientos, fijando posición sobre temas a nivel nacional. Entonces, ahora de repente va a tener que salir a hacerlo para sustentar esa candidatura. Pero yo creo que parte del electorado siente que él aparece cada cuatro años y luego desaparece. Sí, pero nadie puede acusar de bruto a Binader, ¿verdad? Bueno, ya veremos de qué va esa estrategia. Porque supongo que sabe lo que está haciendo y parece que piensa que no coge riesgos en el Distrito Nacional. Eso debe ser. Bueno, vamos a ver lo que dicen dos dirigentes importantes del PRM, Yadira Enríquez y Límber Cruz. Aquí no hay nadie que no sea comprometido y compromisario de este partido. Realmente, no tenga ninguna duda, el que crea lo contrario está equivocado. Esta es una fuerza monolítica que va rumbo a ganar las elecciones en febrero y también en mayo. Yo siempre he dicho que en política se hace lo que conviene. Yo no estoy con eso diciendo que estoy de acuerdo con una cosa ni con la otra. Pero en política se hace lo que conviene. Si el partido analizó y estudió que sea Juan o que sea Pedro, es porque le conviene al partido. Esta misma semana... Por el lado de la oposición, José Francisco Peña Guava, el que orquestó la alianza Rescate RD con Morados y Verdes, y lo blanco, aunque lo blanco es un puntico, ha dicho que tienen que sumarse con todas las candidaturas en todo el país porque dice que si no, no van a ganar. Ustedes saben que tienen unas cuantas candidaturas comunes y prometieron cada uno, verdes y morados, que el que quede en segundo lugar, o en tercer lugar, mejor dicho, va a apoyar al que quede en segundo para una segunda vuelta si hay segunda vuelta. Pero Peña Guava está diciendo que no se puede esperar a eso, que tienen que tener un solo candidato en cada sitio, los dos. ¿Hay tiempo de orquestar todo eso? Vamos a ver. Yo lo que no sé es si de aquí a mayo de este año quedará alguien en el PLD. No, pero no es a mayo. Bueno, para las congresuales sí. Para las presidenciales y congresuales. Pero las municipales son el mes que viene. Sí, sí, eso ya está a tiro de hit. Ya eso está a tiro de hit. Y bueno, como tú decías, el acuerdo es el que quede en tercer lugar apoya al que quede en segundo. Y yo creo que ahí la fuerza del pueblo está apostando a que van a absorber al PLD. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa. Y cuando regresemos vamos a hablar de un personaje que ha reaparecido esta semana en el vecino país de Haití y que está alborotando el avispero. Estamos hablando de Guy Philippe y vamos a dar algunos antecedentes. Esta misma semana.